¿Y a qué jugaremos hoy? ¡Hagamos una guerra de nieve! ¡Ay no! ¿Recuerdas lo de ayer? ¡Es cierto! La señora Sully dijo que este juego es mala idea. ¡Alguien podría salir herido! ¡Bien! ¿Por qué no hacemos una cebra de nieve? ¡Ya hicimos una ayer! ¿Entonces a qué vamos a jugar? ¿Qué tal huellas? ¿Huellas? ¿Qué es eso? Es un juego que el abuelo me enseñó anoche. Él solía jugar eso cuando era niño. ¡Espera aquí! ¡De acuerdo, Spock! ¡Quédate en la casa! ¡Tarán! ¿Vamos a jugar tenis de mesa en la nieve? ¿En dónde está la mesa? ¡No jugaremos tenis de mesa! ¡Vamos a jugar huellas! Uno coloca la pelota en la nieve y el otro debe buscarla. ¡Eso no me parece difícil! ¡Ah! ¡Pero será difícil porque es de color blanco! ¡Claro que no! ¡Es muy fácil! ¡Espera! ¡Aún no conoces las reglas! ¡Vamos! ¡Má! ¡Dime, Sue! ¡Mamá! ¿Podemos ir al parque? ¡Queremos jugar huellas! ¿A las huellas? ¡Oh! ¿Puedo jugar también? ¡Por supuesto! Y Elsie también está aquí, ¿eh? En ese caso, necesitará una pareja. ¡Elsie! ¿Crees que tu mamá quiera jugar con nosotros? Y... ¿Cuáles son las reglas de este juego, Sue? ¡Es un juego del abuelo! Debemos formar dos equipos, Sue y yo. Y usted con Elsie. El primer equipo hace las huellas y el otro debe seguirlas. El equipo que hace las huellas colocará algo blanco en la nieve. Como esta pelota blanca. Y si el segundo equipo la encuentra, una vez que hayan al primer equipo, ellos ganarán. ¡Fantástico! ¿Podemos buscar las huellas mamá y yo? ¡Sí! Y nosotros haremos las huellas. Me parece buena idea. Debes contar hasta el 200. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡Hola! ¡Hola, Sue! ¡Oye, abuelo! ¡Tengo una idea! ¡Pues dime! ¡Qué gran idea tuviste, Sue! ¡Ahora solo hay un rastro de huellas! ¡Pensarán que desaparecí! ¡Sí! ¡Oye, abuelo! ¡Tengo otra idea aún mejor! ¡Oh, oh, oh! ¿Y de qué se trata ahora? ¡Vamos a la cochera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!